Esta es una conexión informativa, Swing TV, donde quiera que estés. Alexis Sánchez fabricó el gol en la que la selección de Chile dominó a Argentina 4 a 1. El escenario no podía ser mejor para La Roja, le regaló a los miles de fanáticos que llenaron el Estadio Nacional de Santiago una celebración que habían anhelado durante décadas. Esto es un sueño, esta generación se lo merecía, así lo demostró con lágrimas en los ojos Arturo Vidal. La defensa chilena no dejó a Argentina moverse con facilidad. Si bien los visitantes lograron algunas incursiones en el área chilena, el guardameta de Claudio Bravo logró neutralizar los momentos de mayor peligro. Por su parte, la defensa chilena mostró desde el inicio presión e insistencia, por lo que el duelo se desarrolló con ambos bandos integrados al ataque, aunque con muchas imprecisiones a la hora de definir. Argentina casi grita gol en los descuentos, pero una vez apareció la pava que pesa sobre Gonzalo Higuaín. Messi comandó un feroz contragolpe, la bestia dominó el balón y fabricó un centro rastrero en el que Pipita se comió frente al arco con un chute errado. Esté pendiente de nuestra próxima conexión informativa, Swing TV, donde quiera que estés.